Tiene que tener un last dance en el equipo. Ay, gracias. Eso es un brindis. Ay, hermano, pero salud. Por eso sí, salud. Bien, decisa. Gracias, gracias, leyenda. Muchísimas gracias. Soy cara de niño, con alma de hombre. Tengo con la leyenda. No, hombre. El chicharrito. Y tú, fenómeno. ¿Sabes? Andamos ready. Y se alinearon las estrellas. Así es. Y te quería preguntar, ¿qué era de ti o dónde tú estabas cuando escuchaste del niño por primera vez? Sé que ese es tu tema. Híjole, creo que no nada más yo, pero todos estábamos en una situación más favorable, ¿sabes? La verdad que en el 2021 es un año donde empecé a cosechar cosas que estaba sembrando, ¿no? Porque yo creo que desde el 2019 para el 2021 pasé cosas muy complicadas. También yo me mudé de Europa. Claro. Estaba en Sevilla. Estaba en Sevilla, me mudé acá a Los Ángeles. Más allá de que creo que no lo hice mal y lo hice bien. No estaban dándose las oportunidades que se me habían prometido en ese momento. Y de repente salió el poder ser, pues sí, parte de este proyecto de la MLS que yo ya desde con tiempo ya estaba viendo que iba a crecer y que iba a ser lo que es y todavía lo que le queda. Claro. Que tomé la decisión de, mira, mucha gente lo juzgará, mucha gente lo va a criticar. Y no es que yo lo estaba haciendo por eso, sino que yo sabía que me preocupaba en ese momento lo que la gente dijera. Entonces, hubieron periodos ahí que estuvieron muy complicados. Entonces, cuando escuché tu canción y la frase esta muy famosa de que tienes todavía, creo que es como Tienes más salsa para los veteranos. Tienes más salsa para los veteranos y rookie. Eso es, que creo que es algo muy bueno porque lo que tú hiciste es mencionar esas dos edades que muchas veces las etiquetamos. Claro. Awi, ¿cómo fue tu momento y cómo cogiste todo ese ruido y lo cambiaste a una energía positiva? A lot of people in my country, when I was 32 years old, yeah, 32, 33 years old, they were saying that I was done, that I should retire. And I've been hearing that since I've been 30s until now. Every moment that it's not great, he should be retiring. But then, my gutabombin was that instead of staying as a victim, and even though I could be right, I decided to take full responsibility, not only of my life, of my reality. So, if that's happening in my reality, how I can change that? That was a little part, like a sauce, like a little sauce, to add, to just get my shit together and just go the responsible way and stop blaming. Oh, I cannot look how difficult it is. So I get out of the victim zone and I say, you know what? I'm going to get my life together, I'm going to get my reality together. But then, how will I start? I was taking very complicated decisions in my life. Wow. Very complicated and very hard. And when I'm young, listening to that, I'm prepared. And I know that so, to be able to go to a next level, to be able to be able to be able to become a man, or to be able to become a man, you have to take responsibility, to be able to go out of the victim zone, the comfort zone. So, that's it. That's it. That's it. That's it. And that's it. Because I think that life is simple, but it's not easy. And that's it. That's it. That's it. That's it. That's it. And that 2021, when you came to your song, I did 17 games in 21 games that year. Yes, man. When they told me that they were to retire, we were to... That's motivation. Completely. Because you know, within you, everything that you have, and if you listen to the theme, it can sound like fronteo, like we say in Puerto Rico, a little arrogant, but no. It's all the contrary. It's like that discipline, that faith of, okay, you didn't see me, you didn't see what I was doing, you didn't believe in me, but I was working day and night, I didn't stop in the process, I had discipline, I had faith. Chicharito, leaving all the river behind, putting all the victories in high, how do you feel? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Uy, brother. A the victories, the fame, the achievements, the achievements that can lift your ego. But I think the biggest achievement that I have obtained until today, is every day, to every day, to make this version that I am, but that I allow you to enjoy. Brutal. A plenitude. A plenitude. Uf. Brutal. Ese es el mayor logro que he tenido en mi vida hasta el día de hoy, de verdad, que encontré la plenitude, pero lo que quiero por eso decirles es no se encuentra en los éxitos, se encuentra dentro. El éxito, la fama, el dinero, los deportes, solamente me estaban señalando que no era por ahí, no era por ahí, que es aquí. Dentro. Es dentro, hermano. Es dentro, dentro, dentro. Brutal. Sí, gracias. Salud, hermano. Salud.